¿Qué onda gente? Estamos grabando, bienvenidos a una nueva video de reacción. En este caso, como ven en el título, estamos reaccionando a Cenavi, jugador de Alpha 7. En este caso está jugando con Carrilo Mafioso y Revo. Creo yo, creo yo, obviamente le vamos a meter su me gusta, suscrito ahí al canal. Creo yo le estaba diciendo que no he reaccionado nunca a él, no hemos analizado nunca su HUD. Sé que tiene un HUD bastante raro. Raro le digo que no son los HUD básicos de 4 dedos o de 3 dedos que solemos ver en un montón de gente. Así que nada, vamos a estar reaccionando a él. Me llamó bastante la atención que en esta partida está jugando a los 90 FPS. Que es algo bastante, digamos, dudoso si combino o no. Lo vamos a estar charlando en el video. Y también vamos a estar charlando un poquito del iPhone 13 Pro Max. Que estoy jugando actualmente en ese dispositivo y tengo bastantes problemas. Charlando un poquito de eso y reaccionando obviamente a la partida de él. Me pueden dejar ahí en los comentarios si quieren que en las reacciones hable, digamos, de otras cosas. O sea, obviamente voy a hablar del iPhone 13 Pro Max. Pero no siempre me quedo reaccionando y viendo solamente la partida. Sino que hablo de otras cosas que se me vienen a la cabeza. Y por ahí la gente dice, ver a la partida boludo y comentar sobre eso. Me pueden dejar ahí en los comentarios si prefieren eso. O que charle más de algunas otras cosas y obviamente ver la partida. Y todo lo que vaya charlando está relacionado también a la partida y al título del video. Así que nada, vamos a comenzar ahora. Obviamente en la descripción su canal. Su canal, síganlo, es un crack. Y también lo que hago yo es dejar en el comentario. En el comentario fijo va a estar su canal. Pero otra cosa es que es mucho más fácil para que vayan directamente a sus redes. Es que voy a dejar etiquetado en el título su canal. Así que directamente van, tocan ahí, se van a verlo. Bueno, arrancamos nomás. Es un video bastante corto. Es un video bastante corto. Con mucha acción supongo porque son un montón de kills. Y por lo que veo Alpha 7 va a modo clásico. Está bien que era un 4 vs 2, pero mierda, eh. Faloclásica, todos en auto, frenamos. Acá hay uno, vamos por ahí, reventamos, looteamos. Gracias por el loot y nos movemos. Otro más ahí, a ver si le hacen la misma de antes. Va con la bomba pinchado. La pinchan a propósito esa bomba. Vamos a ir analizando un poquito el pude, eh. Cuando se vaya un poquito la acción. Bueno, combina... Ah, bueno. Ah, bueno. No, combinación de armas bastante rara también. Hood raro, combinación de armas bastante rara. No hay muchos jugadores que lleven esta combinación de armas. Y es una combinación de armas que... No sé, no sé si combina tanto. Me podrían dejar ahí en los comentarios. Bueno, quería que comenten todo. No, pero fuera de joder es una combinación de armas que no sé si combina tanto. Obviamente él la lleva porque está súper confiado y a él le sirve. Pero a un jugador promedio de esta combinación de armas... No se va a quedar ahí. No se va a quedar ahí. Bien ahí, loco. Esta combinación de armas es bastante dudosa porque... Un M16 a larga distancia con una mira de 4 o una mira de 6 creo que le va No se si no conviene... Uy no quedo Entra en el smoke, entra en el smoke a la derecha Entra en el smoke a la derecha Con mafios, a la derecha, a la derecha De izquierda, de izquierda Confirma ahí con el auto, le queda uno más Ay no le pego Smoke, smoke, bueno No, lo que les decía es que por ahí, que se yo A un jugador promedio le conviene cambiar la mira de punto a la x4 en la misma M4 Y fallautear con eso que una M16 Porque la M16 no es fácil El tapeo, controlarla, pegar las balas Si él la está usando es que obviamente la usa como un campeón Y lo va a mostrar bien ¿Dónde está? Hood lo que les decía bastante rarito El Hood es un Hood con las inclinaciones ahí arriba También tiene bastantes funciones en el pulgar derecho El Hood Creo que tiene las inclinaciones y el apuntado También tiene el agacharse Todos muertos ahí Muy bien llegando a la altura 40 segundos para que cierre zone Llegan a la altura, limpian Y supongo que van a ir a la próxima negativa Pega izquierda Pega izquierda Pega izquierda Los caras que no van sobre vos ahí Me parece que es muy negativo Tiene el salto también Bueno el salto lo tienen en el pulgar Está cargada ahí el índice Está cargada ahí el índice Pero obviamente Con práctica Caray loco Ah están en zona ya en esta negativa Creí que iban a tener que avanzar en la siguiente negativa Ah de 10 Ahora tienen todo acá loco Esta posición de Alpha 7 es para que hagan 200 kills Caray Caray La verga el auto Bueno ahí Ahí cambió la por 4 en la M4 Es lo que le estaba diciendo Por ahí Para un jugador promedio Lo que digo yo Es que No convenga esta combinación de armas Y si convenga por ahí un AK Una UCI Un arma de corta distancia Y la M4 usarla para la media Cierra zona loco A ver donde cierra Uy me traté Vamos a meter un montecito Un cierre de zona bastante raro eh Un lugar Bastante épico también de zona eh Hay mucha negativa Épica skin loco Con mochila todo el conjunto Mierda le están dando loco al Alpha Ah caíse en Ava antes Ahora carrilo Ya voy a abrir direita 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 Son dos aquí Son dos aquí Mardo Si los abri a izquierda Yo pego El otro ahí eh Uff Recuerre Recuerre Ah si tiene Me ocurre aquí Me ocurre aquí Me ocurre Claro tiene un botón Bueno este esta bueno Un botón Un botón Un botón Un botón Un botón Un botón Lindo Esquera 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 Hermoso 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 Ahora es el 16 Pegando a precisión ahí No tanto velocidad sino con precisión Está muy muy poco el pixel Para darle al enemigo Muy buen control Obviamente para tener ese control Tiene ahí un botón dedicado ahí para el tapeer Tiene ahí Tiene un botón dedicado Es que para tapear así tenes que tenerlo No lo tengo, no tapeo así obviamente No tengo la práctica que tiene ellos Ni la calidad Pero ayuda muchísimo si queres jugar con Mini, con M16 o con algún DMR Tener un botón dedicado para hacer este tiro Un pulgar derecho no? Si o si El lo tiene al lado del de recarregado ¿Tiene cara? Clave Clave Creo que hay dos de Stormy y dos aquí solo Solo lo uso para los DMR que no los uso todo el tiempo pero Para el cargo de hecho ya disparas con tu botón normal Está mal Tomando la altura todo el tiempo Alpha Todo el tiempo tomando la altura Eh? ¡Llovo! Señorito No me meta no me meta Entonces termina Ah, 7 kills se llevó el pibe Perdone que tuve que sacar ahí la musiquita Esa musiquita tiene un copyright De 30 metros, seguro Lindo, loco, eh 7 kills Quiero ver ahora Cómo termina ahí Bueno, 20 kills es como dice ahí El tema del título Cenavi con 7 Tenemos entonces ahí Mafioso con 4, 7, Cenavi Rebo 6 y Carrillo 3 kills Tremenda partidita, eh Al final no hablé De los 90 FPS, no hablé de De los 90 FPS Hablé un poquito, pero lo que no hablé Fue del iPhone 13 Pro Max Lo digo antes de cerrar El video, total fue un video corto el de él Yo tengo, actualmente Estoy jugando en ese dispositivo, estoy jugando En el iPhone Pero el problema que tengo es que tengo un bug En la pantalla, no sé si le pasa Otro que tenga ese mismo celular O que tengo otro celular Y le pasa el mismo bug Que es un bug donde Acá lo tengo El primer movimiento que hacemos En la pantalla El problema es la sensibilidad de pantalla No es el giroscopio Sino es la sensibilidad de pantalla Que está, no sé, qué le pasa Que el primer movimiento Como que la cámara no mueve Vas deslizando y no mueve Y de repente mueve todo lo que no movió antes Entonces vos estás apuntando algo Moves, no mueve Y de repente se te va la mira a cualquier lado Lamentablemente la solución Que le conseguí a eso Fue tener que bajar Todas las sensibilidades a cero O sea, no solamente la sensibilidad De lo que es el apuntado Digamos, de la animación de disparos Sino tuve que bajar también Lo que es la del apuntado Perdón Entonces me quedó Solo rotación O sea, yo apunto Y ni siquiera puedo mover con el dedo O sea, tengo que mover full el celular Lo malo que tiene eso Es que yo siempre Critiqué la rotación en eso Es que muchas veces Vos por mover así Quedás de costado Y ya que por ahí Encarás una pelea Por vos haber apuntado antes De costado Entonces es una bosta Encarar así Porque vos ya quedaste medio de costado No tenés la misma precisión Por ahí quedaste con el celular de costado Y eso te caga un montón No quiero seguir hablando más Porque se me está yendo el video de la mierda Voy a cortar acá Si tiene alguno ese problemita Me puede dejar ahí en los comentarios Si tiene alguna solución Yo no le encontré otra solución Más que bajar las sensibilidades a cero Jugar full rotación Que no me gusta Y nada Los dejo por acá Canal de Cenab en el título En el comentario En la descripción Obviamente pueden suscribirse también a mi canal Dejar el me gusta y compartir Abrazo Nos vemos a la noche En los directos de Facebook Chau